A todos bienvenidos, aquí estamos en los40.com o en el canal 40 principales de YouTube. Bienvenido al repaso de los 40 principales. Así que da la lista de momento durante esta semana. Mira, el récord de permanencia vuelve a ser para Carlos Baute con Marta Sánchez y Colgando en tus manos, que llevan 42 semanas en la lista. Ha habido dos entradas esta semana. La primera, esta de Georgina, al número 33 con Con solo una mirada. Y la entrada más fuerte ha sido para El Canto del Loco. Con esta canción de Radio La Colifata presenta El Canto del Loco. Quiero aprender de ti. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. La subida más importante de la semana ha sido para Calle París con Tienes que hacerlo por ti, que se van del 27 al número 24. Y es que esta semana vuelve a ser número uno Alejandro Sanz, que hace justo 7 días lo conseguía además globalmente en todas las emisoras de 40 principales del planeta. O sea, en España y Latinoamérica a la vez número uno para este Looking for Paradise que hoy aquí en España repite. Por cierto, que Alejandro ya sabéis que ha comenzado su serie de conciertos en el Teatro Compact de la Gran Vía de Madrid con una banda espectacular. ¡Qué grande Alejandro! Así que enhorabuena, una semana más número uno. Y tú sigue aquí, navegandoporlos40.com. Disfruta, ¿vale? Y te espero el fin de semana en Del 40 al 1 en 40TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!